Solitaria camina en la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Alcanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camina los mira sin verlos jamás La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Alcanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Música La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Alcanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él 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 Amén Y